Evangelio según San Mateo Capítulo 11, versículos del 25 al 30 En aquel tiempo, Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor